Un lamentable robo sufrió un establecimiento de educación municipal en la comuna del Tabo. Se trata de equipos de última generación que estaban destinados a la capacitación de alumnos del lugar. Daño incalculable a nuestros alumnos que estaban recibiéndose ya, haciendo sus últimas armas, la práctica de sus, digamos, titulación, como son técnicos en electrónica y electricidad. Y claramente este robo nos viene a dejar muy apenados, muy preocupados y también muy molestos. Y lo vuelvo a decir, por la falta de vigilancia de las autoridades competentes en la materia, que no han estado a la altura estos últimos tiempos, precisamente aquí en la comuna, con una serie de hechos delictuales, de robos, de asaltos, de muertes, de ajustes de cuentas. Y quisiera aprovechar la oportunidad para desde aquí hacerle un fuerte llamado a la autoridad central, a los que tienen que ver con la disposición de todos los operativos, de todos los recursos humanos, logísticos, técnicos, para que la seguridad pueda ser garantizada a toda la ciudadanía. De acuerdo con los antecedentes recabados por la policía, el director de educación municipal comentó que harán todo lo posible para poder contar en marzo con estos implementos. De una u otra forma haremos las gestiones para que a partir de marzo nuevamente vamos a iniciar y con la totalidad de los recursos que ya contábamos. La verdad que es una lástima porque esto es como andar en una bicicleta que se le corta la cadena porque los recursos que vamos a tener que reinvertir podríamos ir avanzando más en otras necesidades que siempre existen en educación. Los concejales de la comuna lamentan el hecho, hacen un llamado a la justicia y a poner más carabineros en las calles. Por el gran daño que se hace a la educación de la comuna del Tavo, esperamos también la colaboración de los vecinos en la búsqueda de estos instrumentos que son bien particulares y difíciles de encontrar, que se vendan en el mercado. Así que cualquier dato que tengan, por favor, lo hacen llegar. Nosotros, por lo tanto, como autoridades, vamos a tomar todas las medidas que correspondan para poder tratar de encontrar a estos delincuentes que tanto daño le hicieron a la educación de nuestra comuna. El Tavo necesita refuerzos de ambas policías para poder mejorar la calidad de vida. Esto ya no es vida donde todos los días hay crímenes, hay asesinatos, hay muertos, hay asaltos. Hoy día los tocó en los colegios, ayer nos tocó una botellería, el otro día nos tocaron unos muertos, otra vez tiraron un muerto en el Cefam. Entonces, ¿hasta cuándo, presidente Piñera, no se va a dar cuenta? Gobierno para todos y todas. Nosotros siempre hemos estado llanos como municipalidad, como consejo, en aportar, apoyar a la seguridad y darle la tranquilidad a los vecinos. Pero también necesitamos el trabajo y el compromiso de la policía. Hoy día es impresentable que nosotros, cuando éramos 8.000, 9.000 habitantes, tengamos la misma votación de 10, 20 años atrás. Hoy día la comuna del Tavo es diferente. Somos una de las comunas que no tiene furgones policiales propios de la institución. Somos una comuna que hemos tenido que comprarle vehículos a la institución. El llamado es a la autoridad máxima, a que, por favor, de una vez por todas, se den cuenta que Santiago no es Chile. El litoral está siendo víctima de un flagelo tremendo, que es la delincuencia, que está afectando la tranquilidad, no solo de los adultos mayores, porque somos una de las provincias con más adultos mayores, sino de todas las personas, de los niños, como este hecho delictual que vio afectado a toda la comunidad educativa. Y vuelvo a repetir, pena, rabia, impotencia, el ver que están vulnerando nuestros establecimientos. Un robo que al parecer contaba con toda la información de la rutina de los profesionales que trabajan en el lugar, como también la forma de acceder al lugar donde estaban guardados estos implementos.